¿Cómo aceptar una invitación a un Hangout on-air o a un Hangout que organice tal vez una compañía o algún grupo al que pertenezcas o algún grupo de amigos, familiares o lo que sea? Cuando esta persona organiza el Hangout, esta persona siempre va a invitar a las personas que quieren que participen en el Hangout o simplemente va a invitar al grupo o al círculo de las personas que quieren que participen en el Hangout o simplemente va a poner todo público para que cualquier persona que tenga Google Plus o tenga una cuenta de Gmail pueda recibir una notificación de que el evento va a ser realizado y usted ha sido invitado. Yo he creado un Hangout on-air de prueba en otra cuenta que tengo de mi compañía para ver cómo es lo que aparece y cómo es lo que uno puede entrar en los Hangouts, tener conversaciones con las demás personas. Los Hangouts te permiten hasta 10 personas, incluido el host, estar en el mismo grupo, pueden todos ver las cámaras, en el caso de que la computadora tenga cámara. Asimismo audio pueden hablarse entre las 10 personas y el host puede controlar a quien da la palabra para que pueda hablar y a quien no. Son muy buenas herramientas que Google da dentro de los Hangouts on-air y asimismo da la característica de que el Hangout o la persona que está haciendo el Hangout puede ser calificada, lo que significa que si es que a ti te gustó el Hangout le puedes dar 5 estrellas o si no te gustó le puedes dar 2 estrellas o 1 estrella o 3 estrellas como tú desees. Asimismo puedes hacer preguntas sin la necesidad de estar dentro del Hangout. Si es que el host nada más permite, por decir, nada más el host y 2 o 3 o 4 personas más dentro del Hangout y las demás personas pueden verlo a través de YouTube, esto es lo bueno del Hangout on-air, que nadie necesita tener una cuenta de Google+, pero puede ver el Hangout a través de YouTube. Asimismo, si es que desea hacer las preguntas, puede entrar a Google+, y hacer las preguntas, y obviamente las personas que están en el Hangout podrán responder en su debido tiempo. Ok, so, he creado yo una, como les dije, he creado yo un evento, como lo llaman en Google+, de un Hangout on-air, desde a mi cuenta de negocio y he enviado una invitación a mi cuenta principal o a mi cuenta personal de Google+, que tengo. Para que se den cuenta, los Hangouts on-air son más o menos en este estilo. Esta es una videoconferencia que es hecha entre 7 usuarios dentro de Skype, o 8 usuarios dentro de Skype. No sé cuánto es lo que permite, hasta 25 usuarios Skype, pero creo que debes de pagar después de cierta cantidad. Y obviamente, dentro de los Hangouts on-air, Google+, permite compartir archivos, compartir diapositivas, compartir videos, y muchas otras opciones. Igual, no es lo mismo un Hangout on-air que un TweetCamp. Dentro del TweetCamp, la persona que habla es la única que participa en la videoconferencia, nadie más. Por eso, bueno, se podría decir que no es una videoconferencia, es simplemente un video que es transmitido a través de este servicio de TweetCamp. Y las personas que están aquí, obviamente, pueden poner mensajes, preguntas, comentarios, y muchas otras cosas más. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ir a google.com a hacer sign-in en la parte derecha superior de la pantalla con tu cuenta de Gmail. En este caso, lo ves que es la mía. Ok, después de que ya estés tu hecho sign-in, podrás ver aquí tal vez una foto, si es que tienes foto dentro de tu profile de Google+, y podrás ver aquí tu nombre y las otras opciones o otras características que da Google o los servicios. Como, aquí hay una como campanita que indica que tienes una notificación. De la misma manera como eres notificado en Twitter o en Facebook, que tienes una notificación, que alguien te mencionó, o que algo pasó. Si le doy clic aquí, me va a salir el hangout que acabo de crear desde la otra cuenta y que me dice, el hangout don't air prueba hoy día la fecha, que es octubre 18 a las 2 y 10, bueno, no sé por qué dice AM. Ok, y me dice que es un hangout y el host es compu universal. So, si tú deseas ir, un ejemplo, si es que este hangout se va a realizar el día lunes o el martes o el miércoles o la próxima semana o después de un mes, aquí te va a aparecer la fecha en la que va a ser realizado. Y tú, para recibir información de las actualizaciones, que si es que hubo algún cambio o alguna otra cosa, siempre debes darle clic en donde dice si es que vas a aceptar o no ir al hangout. Le pones que sí. Y, obviamente, aquí podrás ver cuántos guests hay o puedes agregar fotos del evento y cosas de esas. Después de haber aceptado, obviamente, si es que voy a poner acá un comentario. Gracias por aceptar la invitación. So, he puesto un comentario en el evento y donde debe aparecer acá en mi cuenta o en Google cuando recién entro debe darme eso, una notificación. Que me está diciendo, veamos. Ok, me dice, Combo Inversal comentó, gracias por aceptar la invitación. Si tú le das clic, obviamente va a aparecer el comentario que tú puedas hacer reply o puedes comentar o responder a esa persona al post del evento o puedes responder a esa persona que hizo también el comentario porque pueden haber varias personas dentro del evento. Le puedes dar reply y le pones de nada. Un ejemplo. Y estarías mencionando al post y, obviamente, los comentarios van más y más abajo. Puedes poner plus one también al evento, si es que te gusta, para que sea distribuido dentro de tus círculos. Ok, entonces, vamos en este momento a ver cómo podemos ingresar o ver el Hangout. Ok. Entonces, estamos en Google.com. Ya estamos hecho login. Le damos clic donde dice, en tu caso, nos diga tu nombre o tu nick. En mi caso es Fernando. Yo le doy clic aquí. Ok, so, después de ingresar en nuestra cuenta de Google Plus, podremos ver que tenemos una... Perdón. Tenemos aquí una notificación. Deberíamos tener aquí... Eso. Aquí dice que, en este caso, yo he invitado a mi cuenta a tener un Hangout on Air evento de prueba. Si le das clic aquí, vas a tener este botón que dice Join Hangout. Si le das clic aquí, se va a abrir otra ventana, donde te va a pedir si es que no has instalado el... El plugin, que es para que te reconozca el video y el audio, tienes que instalar el plugin. En este caso, yo estoy en ahorita en una Apple. Debe ser lo mismo para lo que es Windows. Entonces, nada más, te bajas el file, lo instalas... Veamos, está instalándose y ya se acaba de instalar. Veas la ventana y automáticamente la... La ventana se hará como una Reload o se refrescará, indicando de que vas a ingresar a la videoconferencia o al Hangout. Así que, como podrás ver, te das Join, solo que en este momento, por lo que estoy en dos... En la misma computadora no me deja ingresar, pero voy a tratar de ingresar desde mi celular. O también pueden ir aquí en la opción de eventos. Pueden ir a Join Hangout. Y como podrán ver, ahorita ya estoy yo en el Hangout. Nada más le doy clic en Join, donde puedo aquí apagar la cámara, apagar el micrófono, o dejar prendida la cámara y tener prendido el micrófono. Y varias otras opciones que da aquí el Google Hangout. Voy a tratar de ingresar desde mi teléfono, para ver si es que puedo tener la doble conferencia. Y sí, como podrán ver, ya estoy ahorita dentro, estoy con mi cuenta personal y con mi cuenta de negocios, donde así mismo puedo quitar en mi teléfono, o en tu teléfono, o en tu tablet. Puedes remover lo que es el video, el audio. Y... veamos. Si lo quito aquí, pausa. Estoy quitando ahí el video. Ahí lo pongo otra vez el video. Puedo poner el audio. Puedo poner el audio. Ok, ese fui yo desde mi teléfono. Y... Y así, puedes hacer el Hangout. Puedes entrar desde tu tableta, desde tu celular, con Android, o con iPhone, o desde tu computadora con Windows, o la Apple que tengas, si es que tienes una Apple. Y así mismo, si es que deseas ya salirte... De... salir de tu... Del Hangout, nada más le pones que... Quieres cerrar la llamada del Hangout, y esta estaría saliendo. Bueno, en este caso solo me quedaría yo. Y voy a salir también. So, eso es una de las formas fáciles de ingresar. Como les digo, simplemente en la... Aquí en esta campanita les va a aparecer la notificación de que tienen un Hangout y el botoncito aquí que es de Join, donde se les va a abrir la nueva ventana. O cuando entren a Google Plus, a la pantalla... O a la... Al screen principal de Google Plus, en la mano izquierda tienen estas otras opciones, donde pueden ir a eventos. Podrán ver el evento al que van a participar, y le pueden dar nada más click en Join Hangout. Espero les haya gustado este video, y les sirva para cualquier otro evento que ustedes tengan, con sus familiares, amigos, o colegas de negocio. Si les gustó el video, me pueden dar un thumb up y suscribirse a mi canal. Gracias. Gracias.